Con baile, música y ciencia, terminó el Festival Departamental de Ciencia, el universo más cercano, que durante dos días reunió a 85 docentes y 260 estudiantes de las regiones de Urabá, Oriente, Occidente y Suroeste de Antioquia. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión, apuntándole a nuestro propósito de democratizar la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros creemos que todos podemos ser científicos, todos podemos trabajar en temas de ciencia, todos podemos hacer investigación y con este proyecto lo que estamos buscando es inspirar y despertar vocaciones en ciencia, tecnología e innovación. Niñas, niños y adolescentes de 12 municipios compartieron con sus pares y con la comunidad los proyectos de investigación que adelantaron en sus instituciones educativas durante todo el año. También ellos se conectan con otros estudiantes y creo que eso nos parece muy positivo porque tienen la posibilidad de generar lazos muy fuertes y de tener la oportunidad también de vincular y hablar con otras personas como lo son los evaluadores, los asesores y todos los visitantes del parque. Río Negro, San Jerónimo, Andes, Carepa, Santa Fe de Antioquia y El Retiro fueron los ganadores de este encuentro de ciencia y diversión.